En el cielo no hay cerveza que beber Por eso ando tomando noche y día Porque ya cuando se me llegue el día En el mundo seguirá la perruzquía En el cielo no hay cerveza Por eso bebemos aquí Y cuando nos vamos de aquí Todos mis amigos estarán bebiendo la cerveza En el cielo no hay cerveza En el cielo no hay cerveza En el cielo no hay cerveza que beber Por eso ando tomando noche y día Porque ya cuando se me llegue el día En el mundo seguirá la perruzquía En el cielo no hay cerveza que beber En el cielo no hay cerveza que beber En el cielo no hay cerveza que beber Gracias por ver el día Gracias por ver el día